Comienza el curso político con todas las miradas puestas en una reunión entre el PSOE y Podemos para conseguir desatascar la situación y evitar unas elecciones generales en el mes de noviembre. De hecho, la maquinaria de los partidos se pondrá en marcha esta semana. Esta semana nos vamos a poner en contacto con Unidas Podemos para que los equipos negociadores puedan verse previamente y la reunión con los señores Iglesias, igual que con otros líderes, en el caso de Unidas Podemos, será previamente la reunión con los equipos negociadores. Pero por su lado, Podemos insiste en mantener su exigencia de entrar en un gobierno de coalición para permitir la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez. Para que te quede claro, si nos sentamos a hablar con el Partido Socialista es para hablar de un gobierno integral que incluya programa y que incluya estructura de gobierno. Sin embargo, desde el PP insisten en que hay una alternativa. Que tenemos que ramar en la misma dirección para dar una alternativa en España a la izquierda que siempre pacta con los nacionalistas. Algo que Ciudadanos no parece compartir. Ciudadanos siempre suma, pero que suma con inteligencia y que por tanto a veces España puede sumar, pero la corrupción puede restar. De momento, lo que está claro es que mañana el PSOE presentará su documento de 300 puntos con el que insiste en fórmulas de cooperación que eviten unas nuevas elecciones.